¿Qué es el Dr. William Liberato? El Dr. William Liberato es un amigo. El inicio de nuestro programa en realidad fue un gran soporte por su trabajo, por sus viajes al interior del país. Es un poco que ha dejado de frecuentar el programa, pero en realidad seguimos conectados. Bienvenido, William. ¿Cómo estás? Gracias, Rómulo. Siempre es un placer estar en este equipo de trabajo. Bueno, aquí avanzando, como comprenderás, el trabajo de las comunicaciones diferentes, que así lo denominamos desde el inicio, es justamente hacer un programa propositivo, constructivo, pero eso no implica que no podamos señalar algunas debilidades o errores, como por ejemplo en este proceso electoral último del 5 de octubre. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que siempre en un proceso electoral la sociedad, los habitantes en determinadas regiones sienten cierto aire de optimismo, de cambio, de que al fin el desgaste de las autoridades de turno va llegando a su fin. Y efectivamente, esperemos que no haya decepción, porque necesitamos tener una administración mucho más efectiva, mucho más realista y más rápida, porque eso va a permitir que los recursos que lo encomendamos en sus manos sean bien administrados y orientados básicamente a un sector que sea favoreciendo, en realidad a aumentar el nivel de vida de la gente. Importante trabajar con transparencia, con un liderazgo participativo, donde el pueblo sea activo, no solo en el proceso electoral, sino en el ejercicio mismo del desarrollo de una región o una provincia. Ahora, tú has estado mayormente desarrollando actividades en la región de Huánuco. ¿Cómo está Huánuco? Porque las conversas que hemos tenido con aún presidente Luis Picón siempre nos ha explicado de avances importantes, pero los medios de comunicación dan cuenta de otra realidad, que no fuera así. Sí, siempre el discurso es bueno, porque nos da información de que en realidad qué es lo que podemos avanzar como una institución de un gobierno regional. Pero lo que pasa es que Luis Picón tuvo un poco el descuido porque él necesitaba de gerentes productivos, porque necesitamos una administración por objetivos. Decirles a nuestros gerentes, mire hermano, trabajemos con nuestro pueblo, tenemos presupuesto para gastar de lunes a viernes, si me lo puedes gastar todo esto o invertir todo este presupuesto el día, miércoles de Juegos, estás aquí. De lo contrario, te espera la calle. Necesita liderazgo, principio de autoridad. Ahora, imagínese Romulo, nosotros en la región de Huánuco hemos tenido presupuestos de procompite. Creo que eso es uno de los elementos básicos para levantar la economía de Huánuco. Y los presupuestos que hemos tenido de procompite del año 2012, recién se está ejecutando en 2014. Los de 2013 y 2014 se quedan en el grado nacional. Y nuestra gente percibe eso, de que se está abandonando. Que no tenemos gerentes rápidos, eficaces, que puedan ejecutar este proyecto. Y la gente ha demostrado en estas elecciones su rechazo total. Definitivamente hay cosas por hacer. Entonces necesitamos, en alguna forma, de que nuestro gobierno regional priorice obras que sean productivas, infraestructuras que permitan que el nivel de vida de los paisanos sean mejores. Ahora, de hecho, observando este proceso electoral último en Huánuco, me imagino que es similar a las otras regiones donde mayormente en las alcaldías distritales, provinciales, están presentes los movimientos locales. La tendencia es esa, con decir que los cuatro primeros lugares en estas elecciones han sido ocupados por movimientos locales. Esa tendencia natural, efectivamente, es porque los partidos nacionales no tienen esos puentes de canalización para poder promover que los nuevos líderes locales puedan articularse con los líderes nacionales. Es preocupante, por ejemplo, en Huánuco, cómo ver que en realidad muchos de los alcaldes que están ingresando a la gestión de ahora no tienen preparación previa. O sea, no hay una escuela de ejecutivos, no hay una escuela de políticos que les permita tener una visión de futuro. Y va a tener dificultades. Ese es un punto importante, o sea, no basta tener buenas intenciones. Se tiene que tener un personal preparado, informado, capacitado. No basta de buenas intenciones. Ese es un punto importante. Ahora, en el caso de Huánuco, Rubén Alba, Movimiento Integracionista y Centralista, prácticamente ya ganó las elecciones. Tiene 31.7% al 77,3% de las actas escultadas, procesadas por la OMP. O sea, ya hay presidente prácticamente electo. Sí. Virtualmente. Virtual. En el peor de los casos que, con el poco margen que tengamos, esto no supere el 30% definitivamente, el espíritu del huanuqueño es que esto cambie. Va a ser bien difícil que sea Rucho Picó o que sea Coco Giles los que les van a arruinar. El pueblo huanuqueño, en el comentario, día a día dicen, no, hemos perdido ocho años en la municipalidad provincial de Huánuco. Nos hemos quedado en el tiempo. Y en el gobierno regional, la respuesta es esto, de las zonas rurales. Se ha desatendido al sector productivo de Huánuco. De modo que, esperemos que Rubén Alba, que tiene un perfil de un hombre constructivo porque es ingeniero civil, él ha tenido participación en organizaciones que han estado dedicando a la construcción civil, además fue docente universitario. Esperemos que tenga esa lucidez de ver con futuro y proyectarnos y básicamente dar prioridad a infraestructura productiva. Es verdad, a nivel regional tenemos mucha deficiencia de infraestructura, pero priorizando infraestructura productiva, Huánuco va a haber un nuevo horizonte, porque Huánuco tiene microclimas donde podamos permitir producción de diferentes artículos, y eso intercambialos. Ver el mercado de Huánuco, no solamente Huánuco, abrir nuestro espacio y por qué no pensar en exportar. Para eso están las organizaciones de productores, una vez articulados y con la mano de organizaciones a nivel nacional, podemos abrir espacio, ahí están las divisas para Huánuco. Bien, importante la apreciación, doctor Liberato. Ahora, pasando ya a otro tema, ¿qué otras actividades en el ejercicio profesional, en el ejercicio político? Yo pensaba que ibas a, de repente, a animarte a asumir alguna candidatura en este proceso último. En realidad, no. Estoy abocado a dos cosas, el aspecto profesional y el aspecto empresarial. En el aspecto profesional estoy tratando de abrirme abanico a las oportunidades. O sea, ya mis conocimientos como médico veterinario son especializados. De modo que yo asesoro básicamente eso en la reproducción. Eso me permite ir al centro del Perú, al sur y al norte. Básicamente al norte, porque yo admiro el norte peruano. ¿Cómo es que en el Perú el norte está creciendo? Tenemos una agricultura de exportación, tenemos inversiones. Envidio eso que pueda ir a Huánuco. Eso es en el aspecto profesional. En el aspecto empresarial yo estoy levantando un negocio en Yarowilca, que es mi provincia. Tengo una constructora, tengo concesión minera de una cantera, y de ahí quiero demostrarle a mis paisanos que en nuestro pueblo podemos hacer negocios, no necesariamente en lo que uno puede hacer como profesional. Como con la visión empresarial de tener que ver cuál es el negocio más rentable. Y en Huánuco, Rómulo, dos actividades son las más rentables. Una es la forestación, que lo puede hacer cualquier persona con media hectárea, una hectárea. En 10 años tienes madera, tienes leña, tienes energía. Y si es esa actividad articulada, formando asociaciones de productores con apoyo del gobierno regional, con el apoyo del gobierno distrital, podemos tener una economía emergente que es la forestación. Y aquí 10 años tenemos recursos. Además, ¿qué tipo de plantaciones? Eucalipto, por ejemplo, es un buen recurso y en mi pueblo estamos impulsando eso. En realidad, la calidad de la tierra para la agricultura está disminuyendo. O sea, uno sería la forestación, dos sería la agricultura especializada. Claro. Y tres, la minería. Y tres, la minería. Ahora, en agricultura, pues, conocido Huánuco, por ejemplo, la papa amarilla, es una de las regiones fuertes, pero que lamentablemente se comercializa en materia prima y no se da valor agregado. El problema también es cómo mantener las remesas. Por ejemplo, si mis hermanos agricultores puedan negociar con algunos centros comerciales y así están introduciendo en Huánuco, ¿cómo garantizas la remesa de presentar cierta cantidad mensual para cubrir las demandas? Eso necesita planificar la producción. Y además es estacionario. Otro de los negocios que se puede hacer rápido, efectivo y con poco riesgo es también la piscicultura. Es un negocio rápido, imagínate, Rómulo. ¿Qué tipo de peces? Truchas. Truchas, en la parte alta. Claro. Bueno, en la parte baja, digamos, puede ser tranquilamente el paco, quizás hasta el paiche, imagino, porque es tropical, tiene una zona tropical. En lo que es Puerto Inca, Leóncio Prado, son zonas apropiadas para ese tipo de producción. Pero la zona altoandina tiene algunas opciones para poder desarrollarse. Ojalá. Esperemos que lo... Pero también el turismo, ¿no? O sea, tiene cierta riqueza turística, la parte de Tingo María. Bueno, hay algunas zonas muy atractivas como para el turismo de aventura. Sí, ojalá que Rubén Alba tenga la visión de apoyar a lo que es el sector turismo y el turismo vivencial, básicamente, Rómulo. No solamente irnos a una fiesta, tomarnos unos tragos, bailar. Ojalá vivir como han vivido nuestros antepasados, recorrer las alturas, comer esos antojitos, esos pequeños detallitos que tiene Huánuco. Necesita promover los circuitos turísticos, porque hay mucha riqueza olvidada. Después de Cusco, Huánuco tiene la mayor riqueza arqueológica, Rómulo. Sin embargo, lo tenemos abandonado. Hablamos con directores de cultura, simplemente no tenemos plantas cruzadas de brazos. Ahora, esa es, digamos, una de las respuestas que han aprendido la mayoría de los funcionarios, tanto en los gobiernos regionales como en los gobiernos municipales, cuando va alguna propuesta del sector privado, dice, oiga, tengo un proyecto, tengo una propuesta, la respuesta es, nosotros, puedes usar el logo, en el mejor de los casos, dicen, puedes usar el logo, pero presupuesto no tenemos. Y entonces, cuando uno empieza a mirar, digamos, los presupuestos asignados a las regiones, hace poco dábamos cuenta aquí en el programa, hay regiones donde en este año, el primer semestre, han gastado el 20%, el 25% del presupuesto asignado para la región. Y hubo un presidente regional que fue el de Tacna, cuando en algún momento se le pregunta, ¿por qué no invierten el dinero? Y dice, pero es que yo lo tengo guardado en el banco. Es que no le han dado plata para guardar en el banco, sino le dan para invertir y hacer obras que den resultados. Entonces, ahí tenemos un problema cuando te referías y hablábamos de Luis Picón y sus gerentes, ¿no? Ojalá que este hombre lleve, pues, ejecutivos. Claro. Técnicos. Técnicos, más que del sector público, porque usted sabe, los docentes universitarias, por ejemplo, tienen una cierta estructura de trabajo, pero los que están en el sector privado, esa gente son ambiciosas, son rápidas y buscando oportunidades. Es que aprenden lo que es costo-beneficio. Claro. O sea, si se incentiva a los ejecutivos, a lo que señalaste hace algún momento, es decir, oiga, tenemos esta meta para cumplir y la cumplimos. Y si no lo cumplimos, ¿qué está pasando? Claro. Y tiene que haber una toma de decisiones por parte del que administra el municipio o la región. Ahí tenemos un punto por trabajar y ojalá tomen en cuenta las nuevas autoridades. Eso es la esperanza de Huánuco. ¿Quién ganó en Huánuco? ¿La provincial? La provincial de Huánuco también, pues, un exalcalde. Es bueno que gane un exalcalde distrital, porque eso ya le permite manejar, conocer el tema. Porque hay mucha gente que, con un discurso muy florido, muy apasionado, ganan, pero si no tienen experiencia, si no tienen cuadros técnicos, tienen serias dificultades. Pero es un movimiento independiente. Igual, es de la misma línea de Rubén Alba. Ah, de la misma línea. Es la misma línea. Bueno, ese es un buen indicador. Claro. Porque puede haber ahí un tema de sintonía para poder impulsar a los distritos, porque Huánuco es la capital, impulsar los proyectos de las comunidades, que ese es un tema muy importante. Claro. A mí me gratifica, Rómulo, porque inclusive en mi provincia de Yaruel, que yo amo a Yaruel, que es mi patria chica, y el alcalde también es un alcalde eficiente de un distrito de Cáhuac. Y este alcalde es de la misma línea del gobierno regional, o sea, es de la misma línea de MIDE. Y nosotros, del sector privado, vamos a ponerle el hombro porque necesitamos desgraciadamente articular el problema que tienen las administraciones distritales y provinciales de movimientos regionales es porque no tienen gente en el ejecutivo, gente en el legislativo que le ayuda a palanquear algunos presupuestos, buscar tocar puertas, de lo contrario no hay apoyo, pues. Ese es el problema. La ventaja que tienen los políticos, digo, los partidos políticos nacionales es esa, tienen gente que les ayuda a abrir puertas. Pero ni con eso, ni con ello, en esta elección del 5 de octubre han podido realmente demostrar su presencia al interior del país. Cada región tiene sus congresistas elegidos, obviamente, para hacer el trabajo en Lima y en la región. No se está dando eso, la muestra es clarísima que en el mejor de los casos habrían tres partidos de trango nacional de los 18 que podrían tener alguna pequeña participación a nivel del mapa peruano en la administración regional, que sería ICA, sería San Martín. Bueno, en la libertad sí ya lo tiene ganado César Acuña y en Lambayeque que va a segunda vuelta el hermano de César Acuña, Humberto Acuña. Pero serían los tres partidos en el mejor de los casos. Y yo sigo envidiando al norte. Bueno, ese es un punto que debe llamarnos la atención en el tema de los partidos y qué es lo que viene pasando con los movimientos, la que desde ya nos presenta un cuadro de lo que van a ser las elecciones en el 2016. Es decir, estoy pensando que van a haber candidatos presidenciales más de 20. Espero no equivocarme. Pero van a haber por lo menos 20 que van a aspirar a ser candidatos a la presidencia de la República. Y lo lamentable para Huánuco es que siempre nos decepcionamos de nuestros congresistas. Gente desconocida, gente que no tiene visión en realidad de Huánuco, llegan al congreso y nos olvidamos. Recuerda, Rómulo, cada congresista tiene presupuesto para que vaya cuatro veces al mes a su pueblo. Todo pagado. Todo pagado. Buen hotel, buen menú, movilidad, seguridad, secretaria en la región, no solo en Lima. O sea, llega a la región, también hay plata para pagar a la secretaria en la región. En realidad, no molesten, hombre. Hagan algo, ¿no? O sea, desarrollen proyectos productivos en las regiones. No se ve la presencia. Algo anecdótico, Rómulo. En mi pueblo, Chuliaco, tenemos anhelado un canal de irrigación. El gobierno regional, con dos alcaldes consecutivos, desembolsó recursos por aproximadamente un millón de soles. Ni una sola visita del inspector de obra. O sea, tenía el ingeniero residente, pero nunca llegó el inspector. Y así, liquidaron la obra. Eso es indigna. Eso es indigna. Bueno, confiemos que estas nuevas autoridades, la cual, por lo que nos has explicado, hay cierta sintonía entre la región, la provincial y algunas provincias y distritos, por el bien de la región. Y ojalá, como ese modelo, digo, de elegidos, porque hay que empezar a ver cómo empiezan en la parte operativa, sucede en el resto de las regiones. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viajando con nuestras cámaras, y vamos a seguir tocando este tema de la representación de la región en la estructura del Estado peruano, que es a través de los congresistas. Bien, te agradezco mucho, William, por acompañarnos esta mañana. Para mí siempre es un placer, Rómulo. Bueno, y esperamos tenerte con más frecuencia. Esta es tu casa, ciertamente. Este es el espacio que empezamos y continuemos y sigamos hasta donde Dios nos da la vida y las fuerzas, pero creo que tenemos todavía un largo camino por seguir, pero un camino exitoso. Estaremos en esa línea, Rómulo. Perfecto. Gracias por venir. Muchas gracias. Bien, ha sido William Liberato con nosotros esta mañana, médico veterinario, empresario, como bien nos ha señalado, en un avance importante, la cual me da mucha alegría de saber de sus avances, y creo que a todos, a todos los que integramos Pymes Perú, y a muchos de ustedes, los televidentes, que los conocen. Vamos a una pausa y regresamos. Quiero compartir con ustedes algunas líneas. Me he dedicado a investigar el día de ayer algunas normas legales para ver si les alcanzamos algunas herramientas. He pedido que me den un segmento más completo para, ojalá, pueda ser de ayuda a los alcaldes y a los presidentes regionales. Gracias. 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 Gracias.